Nos vamos cuando viene a la caja de bateo Osvaldo Martínez, bateador de turno cortesía de Edi Chávez. Edi Chávez, tu síndico. Este evento va gracias a Rosana Gomera, regidora, José Luis Tavera, Sorangel Ureña, Chelo Gaspar, Paulina Alba, Larry Espinal, Robinson Martínez, Dr. Francisco Díaz, Elvis Ramírez, Juan Hernández. Nos vamos. El primer lanzamiento está encantado para Martínez. Martínez que viste mente elegante uniformado bajo una fina cortesía de Larry Espinal. Larry Espinal, tu regidor. El lanzamiento, batazo de fly allá que va en la right field. La bola está fuera del terreno del juego. No bate de fao. No bate de fao. Este evento está presionado gracias a Braulio Espinal, Carlos Flete, a Edi Alberto Chávez, perdón. Minimarca Imperio. Minimarca Imperio. Usted buscando y encuentra todo. Martínez. El Cuyaya Amarillo. Lanzamiento. Fuera. Águilas, Sibaeñas, Tigres de Liceo. Si usted está en su casita, llegue para acá que inició el espectáculo. El lanzamiento, batazo de fly allá que va en la right field de la bola. Y la atrapa. Una atrapada ya de Caquín que atrapó la bola que estaba casi cayendo. Ahí está el primer lado de la entrada. Excelente atrapada ahí de Caquín. Buen muchacho jugando, defiende todas las posiciones que ocupa Joel. Este muchachito da mucha agua de beber en el softball. Esto luce que va a ser a más no poder adrenalina desde el primer turno. Michael García. En la caja de bateo, Edi Chávez. García busca la seña con Álvaro Chávez. Lanzamiento. Está encantado. Ay. Mmm. Eso. Eso. Copa, Chelo Gaspar, presidente de la Fuerza del Pueblo. Lanzamiento, batazo de fly allá que va el right fielder. Debajo de la bola y la atrapa para el segundo out. De la entrada. Recordándole a todos ustedes que este evento llega gracias a Banca Imperio. Banca Imperio. Usted jugando y Banca Imperio pagando. Areli Salcedo, regidora. Dilexil, cadena. Regidora. Y Edi Chávez, síndico. Copa, Chelo Gaspar. Presidente de la Fuerza del Pueblo. Juma. En la caja de bateo, Edi Chávez. Lanzamiento. Está encantado. Ay, dos aos. Estamos en la media entrada. Los tígeres versus Águila Sibaña. El lanzamiento golpeado. No vale de gol. Parece que sí. Ahí va. Déjalo pasar porque lleva un tique de Juan Grenández. Juan Grenández, diputado. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hay dos aos. Las Águilas Sibaeñas comenzó el espectáculo aquí en el estadio Eladio Suárez. El estadio que une multitudes. Esto ahorita no le va a caber ni un saludo. Entra el calche, Javier Morón, a conversar con Álvaro Chávez. ¿Qué fue? ¿Para una cerveza que le dé que está pidiendo? Voy a preparar ahora el no bateo de pavo para que se guíen de ahí. Ok, gracias. Gracias a Maurio y yo, al coordinador técnico de esto. Mira, Luis Alejo en la caja de bateo. Este hombre ha dado mucha agua de que beber. Lanzamiento pegado y no es bolero, ¿eh? Recuerdo en una ocasión en el 2019, un batazo por ahí que cayó en Andra. Que eso se cayó aquí en el estadio Eladio Suárez. Lanzamiento. Está encantado. Que ahora es de Costa Rica, no es dominicano. Alejo en la caja de bateo de dicha. Lanzamiento pegado y no es bolero. Dos bolas, un estrada para Alejo Elpanal. El lanzamiento pegado. Tres bolas, un estrada para Luis Alejo Elpanal. Por ahí estamos viendo a Luis Zivasque. Gran estrella del equipo de Liceo. El lanzamiento, batazo por tercera base. El tercera base enganchó y tiró y sacó por la vía 54. Así se va el inning de uno, dos, no. Uno golpeado, uno quedado. La pizarra, Eddie Chávez te informa. Media entrada. Las Águilas cero. Los Tigres por batear. Vámonos a una breve pausa y en breve regresamos. Ya es su primera oportunidad. Los tres batallos de la entrada. Elvis Peña, Almonte y Almonte. Solo tres batallos de la entrada. Como decía de Eddie Chávez, tu síndico. Estamos los Tigres de Liceo. Batean su primera oportunidad. Que el partido, las Águilas y Baeñas tienen cero carreras. Los Tigres bateando la primera oportunidad del partido. Peña en la caja de bateo, Eddie Chávez. El lanzamiento está encantado para Peña. Este evento todos los años une multitudes. 19 años. Transmisión en vivo por el palo deportivo del grupo Multimedios Mercadonet. El lanzamiento afuera. Tres bolas, un strike. Aquí nos hace compañía. Gracias mil. A el Jota. Un águilucho mil por mil. A Maurio Ulloa también en la coordinación general. El lanzamiento. Tres cantados. Tres bolas. Dos strike para Peña. Que tiene el agua al cuello. Dice Santana Martínez. Sabrá nadar. El mambo de Lima. En la lomita. Busca la seña. Pide tiempo. Tiempo concedido. Sigue llegando fanático Jota. Este estadio Eladio Suárez. Así lo estamos esperando. 19 años de historia. Águila versus Luis 6. Señores. Peña. Lanzamiento. Batazo de fly. Ahí. Cuidado. Que la bola está aquí. Donde estamos nosotros. No bate de foul. No bate de foul. Rosana Gomera regidora. No bate de foul. Rosana Gomera regidora. Saludamos a todos Jota. Ahí está haciendo un camarazo. El coordinador aquí con nosotros en el terreno de juego. Melvin López. Saludos. Saludos a todos los que están en sintonía con nosotros en esta tarde. Mi hermano. Mado Melvin. Aquí está mi hermano Ambioris. Liceita mil por mil. Así es. Tres bolas. Doce strikes. No caben más. Peña buscando la seña. El Mambo de Libre la lomita. El lanzamiento. La cuarta mala va rumbo a primera por boleto. Déjalo pasar porque lleva un ticket de Banca Imperio. Banca Imperio. Usted jugando ahí Banca Imperio pagando. Ahí está anclado en primera por boleto. Peña cuando viene Josué Almonte en la caja de bateo. Eddie Chávez. Eddie Chávez. La historia continuará. Partido Fuerza del Pueblo. El lanzamiento pegado y no es bolero. Una rumbo de piedra, dice el Jota. Josué Almonte en la caja de bateo. Eddie Chávez. Copa. Chelo Gaspar. Presidente de la Fuerza del Pueblo. El lanzamiento está encantado. Rosa en tercera. Martínez en el Sior. Almonte en primera. El lanzamiento. Batazo de Fly. Allá que va en la segunda base. Debaja de la bola. Y la trampa para él. Primero de la entrada. Allá fácil. Allá fácil. Gracias José Luis Tavera. Chichibón. Bueno, la grada amarilla está llena. Esto está tomando color. El que te parece una pasolita. Yo a ti. Diga con los dos timones arriba. Eso. Y este quién es. Víctor Almonte en la caja de bateo. Eddie Chávez. El suave. El lanzamiento. Batazo de Fly. Allá un rompenube. Va el señor Stop Martínez. Levanta la bola y la atrapa para él. Segundo lado de la entrada. Falla Almonte. Con Flávio Andrés. Eduardo Martínez. Este evento llega hasta todos ustedes. Gracias. Rosana Gomera. Regidora. Juan Hernández. Diputado. Braulio Espinal. Diputado. Bueno, miren la cuadra. Escoa de tercera. Señores. Yo te digo a ti. Parece un Super Saiyan. Javier. Javier Moronta. Y lo hay monte. El primo. Moronta. Le dicen el chico maravilla. Acaba de llegar una guagua de la banderita. Señores. Con fanático. Esto está full. Javier Moronta. Nariz. Lanzamiento de piconazo. Ahí va el segundo avance. El segundo avance. Ramonta. Tiró. Se le va la bola. Allá siguió para el monte. Viene el tiro. Viene el corredor. Y llegó quieto a la goma. Dejaron el home play vacío. Ramón. Dígamelo. No sé. No sé. La bola le dio. ¿Qué pasó? La bola le dio. La bola le dio al... Golpeado Javier Moronta por la pelota ahí. Al... Corredor. Al parecer, él entendía que tenía la bola del primera base. Parpadeando. Pero la bola le dio. Por eso que cuando vimos la jugada, vimos que la bola estaba como en juego. Sí. Y al parecer, tuvo una situación. Ahí vamos a ver si el camarógrafo hace el enfoque hacia allá. Esperamos que nada humano que lamentar la situación allá de Javier Moronta. Nariz. Por favor, que alguien nos informe de la situación de Javier Moronta. Por favor. Vámonos a una breve pausa. Javier Moronta. Atención a la coordinación técnica. Hay una bola que está deteriorada. Para ver si hacen el cambio. Vamos a esperar que la situación de Nariz. Nada humano que lamentar. Esto es parte del juego. Vimos ahí un bastazo lento para el segunda base. El segunda base se remontó con la bola. Tiró. Y veíamos como que el primer base se ve reteniendo la bola. Pero de repente vemos la bola que está rodando. Y fue algo tan rápido, tan rápido. Que nosotros presenciando el juego. Dándole seguimiento al corredor. Ni siquiera tomamos en cuenta esa parte. Desde un momento yo pensé que la jugada era Ajo. En ningún momento. Después que veo la bola rodando. Y veo también que rodó Javier por allá. Fue que me di cuenta que hubo un contacto. Después que van todos sus compañeros a verlo. No me di cuenta en el momento a mi Oris. No sé lo que pasó ahí. Con esa confusión de primera base. Alex. Un excelente pelotero. Hubo una confusión quizá en el disparo de segunda base. Lo que pasa es que a veces cuando tú tienes la jugada encima. Porque no es tan fácil. La gente cree. Ah no, jugar béisbol, jugar softball es fácil. Pero un corredor tan rápido. Un veterano como Javier Moronta. El segunda base. Parpadeó con la bola. Se retuvo ahí. Le tiró el primer base. Y no le tiró en la posición correcta. Y por eso fue que la bola le da. Golpea a Javier Moronta Nariz. Que esperemos que nada humano. Que lamentar. Y esta es parte del juego. Vamos a esperar que. La situación. Por favor. Álvaro. A Javier que se ponga en la sombra. Que no se quite del sol. Porque. Lo veo medio golpeado. Entonces el sol le hace más daño. Javier. Por favor. Vete tranquilo ahí. Si tiene que irte a chequear. No te descuide. Dale seguimiento a eso. Entra bateador. Corredor. Entra el Suá. Cuando viene Junior Vázquez. El chamaquito. En la caja de bateo. Edi Chávez. Edi Chávez. El lanzamiento. Batazo por tercera base. El tercera base. Engancha la bola. Tiró y sacó por la cincuenta y tres. Así se va Elini. Con una carrera. Uno quedado. Liseis. Una. Llegan cortesía. Dime Joel. Samuel Almonte. Elvis Rosa y Arismendi Espinal. Cortesía de Edi Chávez. Tu alcalde histórico. Almonte. En la caja de bateo. Során Eureña. El lanzamiento. Pegado y no es bolero. Copa Chelo Gaspar. Copa Chelo Gaspar. El lanzamiento. Tres cantados. Una bola. Un strike para Almonte. El partido se encuentra. Una carrera por cero. Arriba a los Tigres. Así es. Estamos aprendiendo la segunda entrada. Lanzamiento. Batazo de Fao. No bate de Fao. No bate de Fao. Rosana Gomera. Regidora. Partido PRM. José Luis Tavera. Chichibón. Cuatro años más. Y después hablamos. El lanzamiento. Afuera y alta. Dos bolas. Dos strike. Para Almonte. El palo deportivo del grupo Multimedios Mercadonete. Lanzamiento. Afuera. Tres bolas. Dos strike. No caben más. Banca Imperio. Areliza el C2 Regidora. El lanzamiento. Batazo de Fly allá. Que va a los jardineros centrales. Debaja de la bola. Ahí la atrapa. Para el primer auto de la entrada. O fácil. Bueno. Primer auto de la entrada. Falla Almonte. De Almonte a Almonte. Los primos. Estamos ligados de primo aquí hoy. Pero a mí me gustaría conocer la prima de Dólar. Porque esa era muy importante. Guillermo Rosa en la caja de bateos de dichado. El lanzamiento. Excelente asistencia de la Máscara Rodríguez. Que entró en sustitución de Javier Narí. Que se fue golpeado. El lanzamiento. Bola. Dos bolas. Héroes trae para Guillermo Rosa. Estamos desde el estadio Eladio Suárez. Hoy. 11 de febrero. Lanzamiento. FAU. Novate de FAU. Novate de FAU. Rosana Gomera. Regidora. Copa. Chelo Gaspar. Presidente del partido Fuerza del Pueblo. Banca Imperio. Lanzamiento de Piconazo. Minimarquen Imperio. Carlos Flete. Braulio Espinal. Juan Hernández. El lanzamiento desviado. La cuarta mala va a rumba primera por boleto. Este hombre llegó seguro. Gracias. José Luis Tavera. José Luis Tavera. Cariñosamente Chichibón. Ah. El máster no está fácil. En YouTube pueden ver ahí en la transmisión la repetición del golpe. Me informa la coordinación técnica. Eso es importante. Dar el seguimiento a Javier Moronta. A ver lo que pasó. Arismendi Espinal. El lanzamiento. Está encantado. Arismendi Espinal. El Mambo de Lima. Un cepillo de alambre tengo yo para ti. Bueno. Me gusta el flow de Michae García. Aparece un casicazgo. Una pasolita de esa vieja lo que parece. No. Una pasolita no. De esa indígena. Que llegaron. Arismendi Espinal. El Mambo de Lima. El lanzamiento desviado. Ahí el empate está en primera. Los tígeres una. Las águilas por anotar. El Mambo de Lima. En la caja de bateo. Eddie Chávez. El lanzamiento. Está tirándole. Ay. Bueno. Ahorita viejo ya. Ahorita viejo. El Palo Deportivo. Estamos desde el estadio Eladio Suárez. Llevándole esta transmisión. Gracias mil al presidente de estos medios. Osvaldo Mercado. En la coordinación acá. Desde el terreno de juego. Melvin López. Está el staff completo. Cindy Rodríguez. J. Luis López. Lanzamiento. Afuera. Tres bolas. Doce strikes. En la transmisión. La narración. Joel Marte. En los comentarios. Y la voz comercial. El J. Moronta. Y a Mario Ullo. El lanzamiento. Faul. No bate de faul. No bate de faul. Rosana Gómera. Tú regidora. Partido PRM. Estén atentos. En la transmisión. Que ahorita vienen los saluditos de las redes. Ahorita en breve. Los saluditos de las redes. Martínez. Muchas veces parece. No pasó yo ya que tenía el pimpo. El lanzamiento. Batazo de fly allá. Que va el primer avance. El segundo avance. Debajo de la bola. Y la atrapa. Para el segundo avance. De la entrada. Recordándole a todos ustedes. Que este evento llega. Gracias a José Luis Tavera. Chichibón. Chelo Gaspar. Braulio Espinal. Sorange Ureña. Edith Chávez. Tu alcalde histórico. Leandro Méndez. Condosado. Cuando se mantiene en primera rosa. Méndez. En la casa de bateo. Edith Chávez. El lanzamiento. Está encantado. Colega. Me gusta el flow de segunda base. Un rosado. Combinado. De verdad. Que elegancia. Eso recordando a Edith Almonte. Un peloterazo del béisbol invernal. Yo a Edith Almonte. Busca la seña. El lanzamiento. Allá se fue. Corredor Rosa. Llegó quieto a segunda. Ese hombre llegó seguro. Gracias. José Luis Tavera. José Luis Tavera. Cariñosamente el chichibón. Larry Espinal. Un deportista. La sala capitular. Larry Espinal. Ya. La zona oeste. Tendrá su representante. Larry Espinal. Mejor movimiento. Por el Leffy. Ulloa. ¿Qué sabe lo que está pasando por allá? El lanzamiento. Batazo por el señor Estor. El señor Estor. Remonta la bola. Tiró. Sacó. ¡Wow! Un batazo lento por el señor Estor. Remontó. Y sacó por la. 63 para el tercerado de la entrada. La pizarra Során Ureña. Joel. Dímelo. Una entrada y media. Los tigres. Una. Las águilas. Tu alcalde histórico. Rosana Gomera. Regidora Során Ureña. La gemela. Vámonos los tres vatadores de la entrada. Richard Ulloa. Peña. Y Henry Ulloa. Son los tres vatadores de la entrada. Cortesía de Eddie Chávez. Lanzamiento. Batazo por el medio de tercera. Y el señor es todo ahí. Caquito Blopper primera. Está anclado en primera. Con su primera. Llegó seguro. Gracias. José Luis Tavera. José Luis Tavera. Cariñosamente. Chichibón. Queremos decirle que estamos tomando la forma desde el primer año. 31 de diciembre del 2005. Y los muchachos queremos estar aquí todos porque el evento somos todos. Junior Peña en la caja de bateo. Eddie Chávez. Során Jero Ureña. Tú reído del lanzamiento. Afuera. Joel Marte. 19 años de historia. Águila versus Liseis. Trae cantado para Peña. No hay ajo. Estamos cerrando la segunda entrada del partido. Está 1 a 0. Arriba Liseis. El lanzamiento de Piconazo. Sigue llegando público acá al estadio Eladio Suárez. El estadio más alegre de todo el distrito municipal de La Canela. El estadio que une multitudes. El lanzamiento. Agita. Tres bolas. Un strike para Peña. Sabrá nadar. ¿A qué hora es la rifa, colega? Dígame que, Junior, ¿a qué hora es la rifa? La rifa me informan que es a las 5 de la tarde. Compre su boletito. Compre su boletito si no lo ha comprado. El lanzamiento. Tres cantados. Lleva dos. Ah, me informan, corrección, que el boleto es totalmente gratis. Por usted, en la entrada, hace un aporte significativo. Tres y dos. El lanzamiento. Batazo de FAO. No, bate de FAO. Rosana Gomera, tu regidora. Partido PRM. La importancia de la malla nueva. De esa malla metálica. Si no le había dado en el cocote al que iba pasando por ahí. A mi hermano Neno. Saludamos al Caboñé que anda ahí con su familia. El Caboñé que es el chofer. El lambón del síndico. No, así no. Caboñé, lambón del síndico. El lanzamiento. Batazo de Fly. Allá, un rompenúver. Que abren los brazos. El segundo va a seguir la trapa para el primero de la entrada. Si la bola le hubiese dado a Neno, no le dio a nadie. Bueno. Empiezan los escandalosos aguiluchos a sonar la trompeta. Los aguiluchos. ¿Dónde están los aguiluchos? No se oye. ¿Dónde están los aguiluchos? Súbelo. Súbelo. Eri Almonte, Eri Almonte. De Vapeo Stop. Cerca de Banque Imperio. El DJ Monkey musicalizando. Eri Ulloa en la caja de bateo. El lanzamiento. Está encantado para Eri Ulloa. Richani Ulloa en primera. Un ajo. Los Tigres ganan el partido 1 a 0. La segunda entrada. El lanzamiento. Tirándole. ¡Ay! Por ahí está una leyenda. Robert Cruz. Robert Cruz. Este muchacho. Una lección. Lo retiró por un tiempo. Joel. Está vivo, Robert. Está vivo. Queda algo. Todavía queda algo. La máquina de bateo. El lanzamiento. Batazo de Favo en la parte de atrás. No bate de Favo. No bate de Favo. Rosana Gómez Atú, regidora. Partido PRM. Ahí está llegando una comitiva integrada por Eri Chávez. Eri Ulloa. El lanzamiento desviado. Estamos en la segunda entrada. El partido está 1 a 0. Gana Licey. 1 a 0. El lanzamiento. Batazo de Fly allá. Que va el Jardinero Central allá debajo de la bola. Va contra la pared. Y la atrapa. Un batazo allá incómodo. Que estaba el Jardinero Central. Parpadeó con la bola. Y se pegó en la pared y la atrapó. ¿Y quién es ese muchacho? ¿Quién es el centerfield? El hijo de Eri. El nieto de Fofelo. Anderson Espinal. El nieto Francisco. Luis Hernández de la caja de bateo de Eri Chávez. Hernández busca la seña. El lanzamiento. Le tiró. Aido Sao. Los tígeres tratando de atacar. Que ganan su partido. Una carrera a 0. El lanzamiento. Batazo de Fly allá. Que va el Jardinero Izquierdo. Y la atrapa. Jugada mágica. Jugada mágica. La jugada del día. Bueno. Yo creo, yo creo, Joel. Es de la jugada del partido. Un batazo allá que le fue el centerfielder. Le fue el rightfielder. Y la bola ya estaba casi cayendo. Y le metió. La sac. Atrapó. La pelota. Claro. Es atrapar esa pelota. Si estaba convertido en Super Saiyan 4. La pizarra. Soberán Eureña. Tu regidora. Alante, Joel. Dale. Informa. Dos entradas completas. Los tígeres. Regidora. Partido PRM. Estamos abriendo la tercera entrada. Cuando el partido está 1 a 0. Gana Lice. Elvis Peña. Ades Oespinal. Y Osvaldo Martínez. Solo tres metodores de entrada. Cortesía de Eddie Chávez. Tu alcalde histórico. El lanzamiento. Batazo por primera base. El primera base. El Suá atrapa la bola. Y el mismo pisa por la vía 33. Elvis Peña. Gordo. Gordo. Ve a ganar y meterle en allá en el agua. Saludamos la presencia de Eddie Chávez. Que llega con una comitiva. También integrada por el presidente de la Fuerza del Pueblo. Anderson Espinal. En la caja de bateo. Eddie Chávez. El lanzamiento. Está encantado. No, 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 Anderson. No, no, Anderson. El lanzamiento. El lanzamiento. Atención al dirigente. Hicen unos cambios aquí extraños. Que estoy, estamos perdidos. Ni un el lanzamiento. Que estaba en el 8. Que esta noche. Por aquí. Que estaba en el 8. No. va tanto por el señor esto el señor esto atrapa la bola tiró colega más pared dígale que no tiene ese muchacho ese muchacho le cabe estar acaba de llegar la comitiva del alcalde histórico edith ave monkey es la bienvenida a nuestro alcalde edith chávez acaba de llegar el alcalde histórico edith ave matazo por el medio del terreno ahí a de sol estar clave en primera este hombre llegó seguro gracias josé luís tavera josé luís tavera chichibón anderson espinal el hijo de ari al monte la silla al monte bueno está ayudando allá por favor la silla para que la coloquen el vía y pi que entre por la entrada bueno ya está aquí dentro ya lo hacemos por dentro del terreno al monte 19 años de historia sigue llegando público el evento de todos de todos los canelero donde están los liceístas baboso guido bocagua donde están los liceístas donde están los aguiluchos es que son escandalosos es que son escandalosos el oído bateó primero al baile ya lo sabe osvaldo martín en la caja de bateo edith chávez anderson en primer lanzamiento batazo por primera base el novato de fao rosana gomera tu regidora partido prm wendy wendy pásalo 400 pesos tú vas a pasar para canoso osvaldo martínez en la caja de bateo edith chávez hay dos aos lanzamiento siéntate telotero o modelo es ponchado martínez para el tercer lado del INI la pizarra sobran eureña dime Joel dos entradas y media los tigres una las águilas cero vámonos a una pausa la promesa colega la promesa vámonos que ya no va ya se queda vámonos para la tercera entrada cuando vienen los tigres a batear su tercera oportunidad que ganan el partido una carrera por cero los tres vateros de la entrada cortesía de edith chávez tu alcalde histórico edith chávez albert amaro elvis peña y josué almonte son los tres vateros de la entrada edith chávez tu síndico lanzamiento de piconazo albert amaro me acuerdo de uno muñequito que yo veía cuando era más joven la pantera rosa taran 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 tres cantados para amaro albert amaro hijo de gaspar amaro si usted le quita 19 años a albert cuánto tendría cuatro cuando iniciamos esto del evento creo que todavía no no llega creo los 19 no amaro en la caja de batear de chávez lanzamiento la cuarta mala va rumbo a primera por boleto este hombre llegó seguro gracias a jose luís tavera jose luís tavera chichibón chichibón de helado elvis pella estaba en la tercera entrada este si es duro estos son duros el lanzamiento tres cantados para peña que está en la caja de bateo edith chávez edith chávez tu síndico jota es más loco que yo no no el lanzamiento llameadito allá la segunda base se le cayó la bola vamos a ver qué pasó aquí si fue que se le cayó no hizo un intento como de parece hizo el intento y fue puesto Amaro entonces si Amaro en segunda elvis se queda en primera tranquilo ahí no no pero que bueno hay que ver lo que la ampalla consideraba si fidel cho si hizo un intento como de brincar un lo que le diera la gana el al monte en la caja de bateo edith chávez lanzamiento afuera al monte el partido está una a cero en la tercera entrada gloria espinal tu regidor gaulina alba gana los tigres el lanzamiento está encantado saludamos a américo el hombre duro de las bananas al monte lanzamiento está encantado el palo deportivo del grupo multimedio mercadonet yo soy yo el martes la voz joven gracias mil coordinación general osvaldo mercado coordinación técnica casa el terreno de juego melvin lópez fao no bate de fao no bate de fao rosana gomera tu regidora partido prm llegaron los regalos colegas llegaron ya están aquí hazme llegar el mío para acá o yo de una vez y al final un dinerito vamos a rifar también así es el lanzamiento batazo por el señor esto el señor esto le tira al segunda base allá llegó todo el mundo quieto ese hombre llegó seguro gracias jose luis tavera chichibón bueno vamos a ver la repetición están pidiendo la repetición mírenlo allá en la pizarra de brugal ahí está en cámara lenta obsérvela si fuese fuese estamos chequeando el dron huyó allá el dron precisamente el dron está pasando estamos chequeando el dron que está pasando por el centro ojalá que vuelva ahorita esto llega gracias a eddy chávez tu alcalde histórico copa chelo gaspar larria espinada quiénes más están con nosotros colega paulina alba braulio espinal sorange ureña josé luís tavera chelo gaspar rosana gomera también llegamos cortesía de copa chelo gaspar estamos a la tercera entrada el partido está una a cero gana licey no se puede ir nadie porque tenemos ahorita al final una rifa en efectivo los musicólogos ambientando viene por ahí un lanzador aguilucho con su guagua que no va a caber en el vip vamos a tener que abrir todo eso son de la sorpresa que tendremos ahorita para seguir animando este 19 aniversario del evento de todos víctor al monte en la casa de bateo de chávez al monte con dos hombres en circulación y un avalanzamiento bajita y afuera el suave todo el mundo está atento allá los fieles están buscando la pared el lanzamiento batazo por el señor esto está tumba la bola el mismo pisa forzó allá viene ancareado aquí el corredor viene el tiro y la atrapa la experiencia no se improvisa la experiencia no se improvisa Marte Osvaldo Martínez demostrando que sí que todavía le queda mucho por hacer decía que el chávez michael garcía juma y alejo los tres bateadores de entrada cuando nos vamos a batear la cuarta entrada wow este partido va como caña para el ingenio una a cero gana Licey el lanzamiento batazo por el medio del short stop ahí está García dobló por primera regresa García viene el tiro y está en primera con su primer hit del partido este hombre llegó seguro gracias José Luis Tavera José Luis Tavera Chinchibón Paulina Alba tu regidora Larria Espinal un deportista en la sala capitular Robinson Martínez PRM está con Edi Chávez doctor Francisco Díaz Elvis Ramírez Juan Hernández Braulio Espinal Carlos Flete Edi Alberto Chávez Juma el hombre de la jugada ahorita por las águilas y la ciudadana en la casa de bateo dicha abrazamiento batazo por tercera va a ser tercera va a ser le tira el segundo el segundo deja caer la bola allá siguió para tercera García y está Juma anclado en primera este hombre llegó seguro gracias José Luis Tavera José Luis Tavera Chinchibón un batazo que estuvo violento por tercera base el tercera base atrapó la pelota le tira el segunda el segunda parpadeó con la bola y ahí está García a 60 pies del plato para el empate Luis Alejo el panal pide tiempo Álvaro Chávez Sinao García en tercera Juma en primera Álvaro ¿qué pasa con Álvaro ahí? un batazo que estaba pintado para doble matanza mira el primo Álvaro no es que él está bravo no se rías Ramón pero cualquiera se enoja así no así no Luis Alejo en la caja de bateo dichado lanzamiento batazo de fly allá que va el Rayfielder Caquín debajo de la bola viene el tiro viene el piscicorre y llegó quieto a la goma este hombre llegó seguro gracias José Luis Tavera José Luis Tavera cariñosamente Chichibón se ha empatado esta buena ¿dónde están los aguiluchos? ¿dónde están los aguiluchos? ¡Aguiluchos! la pasolita llegó quieto ajón un batazo allá el Rayfiel atrapó la pelota y estaba García pendiente y fue un flag de sacrificio para impartar el partido una a una Samuel Almonte en la caja de bateo de Chávez lanzamiento alta de Lacy Cárdenas tu reidora Arely Salcedo banca imperio lanzamiento alta dos bolas cero strike de Alberto Chávez la familia Chávez apoyando esta actividad el lanzamiento batazo de fly allá que va el jardinero central debajo de la bola y la trampa para el segundo de la entrada cayó el segundo de la entrada el lanzador prácticamente había tirado para terminar la entrada sin carrera pero la pelota es difícil de predecir ¿eh colega? lo mismo pasó en el primer inning con el equipo de las águilas un inning que parecía fácil para Arismeni Espinal se convirtió en una carrera con un error así es un batazo ahí que estaba en la nevera ese pequeño error mental se le convirtió en carrera ahora el partido está una a una en la cuarta entrada una a los tigres una las cuyayas pide tiempo Ulloa no le gusta nada lo que está viendo desde INE a Ulloa el hermano de Amaury hermano de Iván Minimarque Imperio Banca Imperio Arely Salcedo tu regidora Dileisy Cárdenas Carlos Flete presente Braulio Espinal Juan Hernández Elvis Ramírez tu diputado Francisco Díaz tu diputado Robinson Martínez Perremeístas con Edi Chávez Larry Espinal tu regidora Paulina Alba Copa Chelo Gaspar sigue llegando público a este estadio Eladio Suárez debate uno apenas me dice que a las cinco va a entrar acá una caravana de fanático a las cinco cuando empecemos la rifa ya lo sabe Ulloa vamos a la combinación del partido Joel dale para allá Guillermo Rosa le dicen el crowd cuando el partido está una a una Rosa lanzamiento tres cantados para el crowd hay dos estamos abriendo la cuarta entrada una a los tígeres una las cuyayas el lanzamiento batazo de fly la bola está fuera del terreno de juego no bate de fao Rosana Gomera tu regidora partido PRM hay dos a Rosa en la calle bateo dicha no bate de fao Rosana Gomera tu regidora Rosana Gomera partido PRM Copa Chelo Gaspar saludamos a Nelson Cabrera que anda también ahí en la comitiva del partido fuerza del pueblo Marixa también lanzamiento batazo de fly allá que va el left fielder allá está contra la pared y la atrapa para el tercerado de la entrada la pizarra Sorange Ureña dale Joel la pizarra Sorange Ureña informa trece entradas y media una la de Osuárez los tres bateadores de la entrada gracias a Edith Chávez tu alcalde histórico Rodríguez Vázquez y Ulloa solo tres bateadores de la entrada cuando están los tígeres bateados su cuarta oportunidad Rodríguez lanzamiento batazo de fly allá que va el right fielder no puede la bola está fuera del terreno de juego no bate de foul Rosana Gomera tu regidora Carlos Flete presente Edi Alberto Chávez Robinson Martínez perremeístas con Edi Chávez apoyando Larry Espinal tu regidor Rodríguez en la caja de bateo Edi Chávez busca la seña lanzamiento batazo por el señor Estor el señor Estor remonta tiró sacó por la 63 ese bateador falló porque no pasó por Mini Marken Imperio Mini Marken Imperio Banca Imperio usted pagando usted jugando y Banca Imperio pagando Banca Imperio atención atención a todos los fanáticos y peloteros en la grada amarilla al agua gratis cortesía de Sorange Ureña agua gratis cortesía de Sorange Ureña cortesía de Sorange Ureña agua gratis el chamaquito de lanzamiento está encantado bateador de turno Edi Chávez en el círculo de espera en el círculo de espera Chelo Gaspar Richard Neuioa Caquin hay un au estamos cerrando la cuarta entrada del partido está una los tígeres una las águilas el lanzamiento batazo por el medio del señor estoy la tercera base Vázquez dobló por primera Vázquez y está anclado Vázquez en primera con su primer de partido ese hombre llegó seguro gracias José Luísta Veras José Luísta Veras Chichibón Richard Neuioa Caquin en la caja de bateo Edi Chávez al ataque los tígeres con un au Caquin lanzamiento no bate de fao Rosanna Gomera tu regidora Rosanna Gomera partido PRM con motivo el 19 aniversario 150 pesos aquí de Wendy Cafetería te lleva el servicio que tú quieras lanzamiento afuera una bola un strike para Richard Neuioa Caquin si usted sintonizó ahora los tígeres una en la primera entrada las águilas una en la cuarta entrada estamos cerrando la cuarta entrada lanzamiento afuera dos bolas un strike para Richard Neuioa Caquin que vistemente elegante uniformado bajo una fina cortesía de Eddie Alberto Chávez Eddie Alberto Chávez apoyando Delacy Cárdenas tu regidora las mujeres activas en política el lanzamiento afuera tres bolas un strike para Richard Neuioa Caquin Junior Peña en el círculo de espera círculo de espera Chelo Gaspar lanzamiento batazo de Fly allá que viene el jardinero central debajo de la bola y la trampa para él el segundo lado de la entrada el jardinero central venía rápido atrás de la bola y la trampa para el segundo lado de la entrada hay dos aos estamos en la cuarta entrada Dileysi Cárdenas tu regidora partido fuerza del pueblo Junior Peña en la caja de Mateo Eddie Chávez lanzamiento afuera el palo deportivo estamos en la cuarta entrada el mejor de 3-2 después viene la ceremonia inaugural el lanzamiento afuera 19 años iniciamos por allá por el 2005 y ya estamos en el 2024 evento que une multitudes en el círculo de espera Chelo Gaspar quien yo el martes Henry huyó a la máquina le dicen la máquina de bateo ese hombre batea ya está a punto de retiro y todavía sigue entero batea picheo como sea Peña en lanzamiento la cuarta mala va rumba primera por boleto llegó seguro déjalo pasar porque lleva un ticket de José Luis Tavera José Luis Tavera Chichibón Arely Salcedo tu reidora la mujer en la sala capitular de Alberto Chávez Carlos Flete presente Braulio Espinal tu diputado Juan Hernández pide tiempo el manager Luis Almonte no le gusta nada lo que está observando Luis un saludo para la hermana de Kiri el Cata saludo ahí para Javier de la gente de la pescadería que está por ahí Javier y su acompañante Rita también y Ramón gran fanaticada de este gran evento yo el martes así es saludamos a Montpollo también que está por ahí en las graderías la máquina en la caja de bateo cortesía de Eddie Chávez con dos hombres a bordo dos aos lanzamiento bajito una bola mala en el círculo de espera Chelo Gaspar Luis Hernández ciclo de espera Chelo Gaspar Luis Hernández la máquina Flaya Jardín Central batea su segunda oportunidad con dos hombres a bordo el lanzamiento batazo de FAO por tercera base no bate de FAO Rosana Gomera tu regidora partido PRM así es hoy acá en el estadio Eladio Suárez 11 de febrero 11 de febrero se está llevando a cabo el evento que une multitudes el lanzamiento batazo de línea ya que la tumba el Choreto no puede allá se remonta se cae se remonta y no puede en unos tiempos atrás cuando se daba eso lo daban halva a los muchachitos que no se estaban cayendo así dale halva ese muchacho o sobale algo en las rodillas que era que le sobaban un batazo de línea el Choreto que tumba la bola se remonta para mover si podía ser dejado no puede y ahora están las bases llenas con dos aos Luis Hernández bateador de turno cortesía de Eddie Chávez busca la seña lanzamiento le tiró en el círculo de espera Chelo Gaspar en el círculo de espera Albert Amaro representando a él y al monte una las cuya y a una a los tigres Hernández lanzamiento está encantado lleva dos sabrá nadar dice Santana Bartínez y este quien es quien lo trajo una que si le da la tercera ah el lanzamiento desviado allá excelente atrapada una cerveza si trae la de tercero y quinientos y la saca bueno comenzó Jaina Moler ya tú sabes Hernández una cerveza y quinientos y la saca Luis Hernández en la caja de bateo Eddie Chávez las bases están llenas dos aos los tigres al ataque la cuarta entrada el lanzamiento la peló no bate de foul Rosana Gomera tu regidora partido PRM estos partidos aún sean aquí fanáticos aguiluchos fanáticos liceístas esto es adrenalina desde el primer lanzamiento quinientos más y la saca son mil y una cerveza Luigi que le pasó a Arismendi los años no perdonan Ari mira como estoy yo aquí tranquilo al lado de Ambiori Chelo Gaspar Copa Chelo Gaspar Paulina Alba tu regidora Larry Espinal tu regidor Robinson Martínez PRM con Eddie Chávez yo es le roban el timón al calle doctor Francisco Díaz tu diputado Elvis Ramírez tu diputado Juan Hernández Braulio Espinal Carlos Fulete Eddie Alberto Chávez Minimarkin Imperio Banca Imperio usted jugando y Banca Imperio pagando Arely Salcedo tu regidora Dileysi Cárdenas tu regidora José Luis Tavera la historia continuará Luis Hernández busca la seña el Mambo de Lima el lanzamiento batazo llameadito allá que va todo el mundo no puede pica buena entra una entra otra y entran dos allá está careando Hernández allá se carea Ulloa y atrapan a Ulloa con la banda de música pero entraron dos la pizarra Zorane Ureña Llober Marte cuatro cuatro entradas completas tres los tigres águila una nos vamos a una breve pausa y en breve tres carreras por una arriba los tigres nos vamos para la quinta entrada cuando vienen los tigres las águilas a batear su quinta oportunidad y los tigres ganan el partido tres carreras una el Mambo de Lima el lanzamiento alta y pegada los tres bateadores de la entrada Espinal Méndez y Vargas lanzamiento de tres cantados llegan a ustedes gracias Eddie Chávez tu alcalde histórico en el círculo de espera Leandro Méndez círculo de espera círculo de espera Chelo Gaspar el lanzamiento Batazo de Fly allá que va la segunda base va el Ray Fielder allá chocó contra la malla una situación allá una situación difícil allá de Richard New York a Caquin no deben de avisarle cuando está cerca de la malla porque que un golpe es mejor que la bola caída una situación allá de Richard New York a Caquin un batazo de Fao que él iba detrás de la bola y choca contra las mallas una dicen aquí porque no le avisan pero eso es parte de la adrenalina del juego tú quizás estás cogiendo detrás de la bola y piensas que no hay nada y tú vas detrás de la pelota es lógico yo pasé por eso yo pasé por eso en aquellos tiempos cuando tú tú lo que quieres hacer el audio es resolver al equipo nomás un equipo ganando un juego 3 a 1 un partido 3 a 1 en la quinta entrada los tigres ganan su partido 3 carrera 1 vamos a esperar que nada humano que lamentar ahí en lo que tiene que ver con Richard New York a Caquin una comitiva que está ahí en las graderías le acompañan a las autoridades de la fuerza del pueblo Chelo Gaspar Marisa Guzmán quien es candidata a su directora de Chelo Gaspar de Eddie Chávez vamos a esperar la situación allá de Richard New York un pantazo incómodo ahí de FAO y Richard New York detrás de la pelota las mallas estaban ahí choca con la malla vamos a esperar que la situación de Richard New York no sea nada humano que lamentar por favor el poética allá el doctor el poética que conoce de medicina para que vea que si hay una saturación o algo allá de Richard New York ingeniero que pasó por ahí con Richard New York por favor esta actividad llega cortesía de Alexi Cárdenas yo tengo un drone por el center pero se me perdió Arely Salcedo Banca Imperio Minimarken Imperio Eddie Alberto Chávez Carlos Flete presente Braulio Espinal tu diputado Juan Hernández diputado Elvis Ramírez tu diputado Francisco Díaz diputado circuncripción número dos Robinson Martínez Perremeístas con Eddie Chávez Larry Espinal un deportista a la sala capitular bueno colega parece que no pasó nada con Richard y lo veo allá en el alfín eso quiere decir eso es una buena noticia verlo ya del pie y en su posición así es parece que es Richard y lo que pasa es que Richard New York a quien juega la pelota con mucha adrenalina y no es tan fácil cuando usted juega la pelota con adrenalina y jugando es Ray Fielder juega campo corto entonces es una situación que quizá él piensa que está jugando segundo señor Stop es correcto es correcto su comentario Marte vamos a la continuación del partido continuamos reanudando el partido cuando estamos en la quinta entrada Arismendi Espinal el mambo de Lima transmisión en vivo por el palo deportivo lanzamiento batazo de línea por el medio del terreno Arismendi Espinal siguió para segunda Arismendi Espinal viene el tiro viene el corredor y llegó quieto a segunda ese hombre llegó seguro gracias José Luis Tavera José Luis Tavera Chichibón recordándoles recordándoles a todos ustedes de Monkey Bumper al lado de Banca Imperio Monkey Bumper que pasó ahí bueno hay que ver que pasó ahí bueno qué pasó ahí Marte qué pasó ahí déjame saber por favor un batazo por el jardín central Arismendi Espinal el mambo de Lima avanzó a segunda acreditan que él se tiró de pie entonces lo han chequeado entonces ahora los árbitros al parecer han decretado Aho y una situación bueno vamos a pedirle allá a los organizadores los vestidos de civiles vamos a que dejar a que dejar que el juego fluya Rosanna Gomera tu regidora Rosanna Gomera una mujer a la sala capitular José Luis Tavera Chichibón apoyando Sorange Ureña tu regidora Copachelo Gaspar Paulina Alba regidora Henry Larry Espinal tu regidor Robinson Martínez perremeístas con Eddy Chávez Francisco Díaz tu diputado Elvis Ramírez diputado partido de la liberación dominicana Juan Hernández tu diputado Braulio Espinal Carlos Flete Eddie Alberto Chávez Minimarquen Imperio Banca Imperio Arely Salcedo tu regidora Dileisi Cárdenas regidora Eddy Chávez un batazo por el jardín central ahí el mambo de Lima convirtió el batazo en doble entonces acredita los árbitros que se tiró de pie y revisaron los pies y tenía gancho y por ende decretaron a Arismendi Espinal ahora hay un ajo cuando viene a la caja de bateo Eddie Chávez Leandro Méndez en la quinta entrada el partido tres a una tres a una los tigres en la primera oportunidad sacan una carrera en la cuarta oportunidad dos entonces las águilas sacan su primera carrera en la cuarta oportunidad y el partido está tres carreras a una cuando estamos abriendo la quinta entrada lo que parecía un corredor de segunda Joel sin ajo ahora se convierte en un ajo en un ínimo tan importante para el equipo de las águilas así es Méndez en la caja de bateo Eddie Chávez no hay gente en circulación en lanzamiento batazo de fly allá que va contra la pared un horror por allá por el monstruo gris de José Lito perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo Joel cuadrangular enorme para Méndez ahora es que te hago muy importante con la barrida de área ya en segunda ahora es que ese agua en segunda se ve grande Marte después de este cuadrangular enorme de Méndez un más aguazo por el jardín allá izquierdo el monstruo gris de José Lito cuando ahora ahora es que pesa ese agua de Arizmendi y Espinal Starling entra bateador emergente por Leandro Vargas por favor por favor a Ángel la llave de la puerta que conduce donde Alejo Ale a Alex por favor la llave que conduce a donde Yolanda a tu casa por favor Alex la llave de la puerta que conduce a tu casa del play Starling en la caja de bateo Eddie Chávez busca la seña lanzamiento bajita dos bolas cero el partido está tres carreras por dos en la quinta entrada ese agua fue importante ese agua de Arizmendi un agua que se convirtió en problema para las águilas Sibaeña Stalin Torres el lanzamiento batazo de fly allá que va el jardinero central debajo de la bola y la trapa para él en segundo bajo de la entrada bueno José Pérez por Elvis Peña José Pérez por Elvis Peña bateador el menegente cuando hay dos este puede ser importante porque el partido había estado empatado tres a tres hubiese estado el partido pero la situación es otra Joel ahora mismo después de ese agua en segunda José Pérez entra por Elvis Peña lanzamiento afuera en el círculo de espera Chelo Gaspar dime Joel Marte Osvaldo Martínez lanzamiento retirándole Anderson Espinal Anderson lanzamiento fuera atención atención a Anderson en Espinal me llegó un mensaje por Whatsapp que tiene mil pesos si la saca en el turno ahora mismo de parte de Papo el carnal Papo Martínez tu primo mil pesos si la saca en el turno que viene ahora Carlos Carlos Flete presente en esta actividad 19 años Pérez en la caja de bateo Eddie Chávez lanzamiento batazo de Fly allá que va el jardinero central abre los brazos debajo de la bola y la atrapa para el tercerado de la entrada la pizarra Során Jureña dime Joel cuatro entrada y media tres los tigres de partido el partido tres carreras por dos arriba los tigres del Licey nos vamos para la quinta entrada cuando vienen los tigres a batear su quinta oportunidad los tres metros de la entrada cortesía de Eddie Chávez tu alcalde histórico Amaro Peña y Almonte conectamos la quinta entrada tres los tigres dos las águiles lanzamiento estaré encantado estamos en el estadio Eladio Suárez en distrito municipal de La Canela comunidad de Batey uno sección de Batey uno distrito municipal de La Canela estadio Eladio Suárez en el evento que une multitudes aguiluchos versus Liceístas Amaro lanzamiento batazo de fly allá que va el left fielder allá y la atrapa el left fielder para el primero de la entrada Au Fácil Au Fácil como fácil será José Luis Tavera Chichibón tu reidor partido de la liberación dominicana José Luis Tavera Chichibón y si los hombres no pueden que gobiernen las mujeres Paulina Alba tu reidora Elvis Peña en la caja de bateo de bateo de bateo Eddie Chávez lanzamiento afuera en el ciclo de espera Chelo Gaspar dime Joel Josué Almonte los tígeres los tígeres anotaron una en la primera entrada dos en la cuarta las águilas una en la cuarta y una en la quinta con un doble y un AO decretado en segunda que el partido hubiese estado tres a tres Peña lanzamiento afuera dos bolas cero extrae para Peña que viste 20 elegantes uniformado vaina fue una cortesía de Francisco Díaz tu diputado el lanzamiento afuera PRM istas con Eddie Chávez Robinson Martínez presente Banca Imperio usted jugando y Banca Imperio pagando trae cantado Copa Chelo Gaspar presidente del partido Fuerza del Pueblo trece bola un strike para Peña el lanzamiento afuera la cuarta mala va rumba primera por boleto ese hombre llegó seguro gracias José Luis Tavera José Luis Tavera Chichibón a segunda hora será la ceremonia inaugural de este partido en la caja de bateo José Almonte cada bateo de Chávez lanzamiento bajita bueno yo el martes por ahí estoy viendo Javier Moronta que viene caminando tranquilo por detrás del dogado del I6 eso quiere decir que nada humano que lamentar gracias a Dios Javier Moronta lo veo por ahí muy tranquilo que bueno que bueno ese de lo bueno el chico maravilla le dicen ese hombre batea ayer lo vi cogiendo unos turnos grandes ligas al monte en la caja de bateo de Chávez lanzamiento tres cantados en el círculo de espera Chelo Gaspar dime Joel Víctor Almonte el Suá la familia Almonte activa liceístas mil por mil enlazamiento bastazo de línea por el medio del terreno que pica buena ahí está se parpadeó el jardinero central allá Almonte siguió para segunda viene el tiro viene el corredor y entra en carrera un batazo de Almonte por el jardín central Almonte parpadeó allá el jardinero central no pudo y ahí entró una más para los tigres bueno las cosas que pasan aquí en este terreno de juego bueno recordando a todos ustedes que este evento ya gracias a Rosana Gomera tu regidora partido PRM José Luis Tavera Chichibón regidor por el partido de la liberación dominicana Chelo Gaspar Braulio Espinal mi diputado Során Jureña tú regidora 19 años de historia Águila versus Ulisei habrán rifas con curso y un buen ambiente con entre en todo para el dogado entre en top no la devolvieron el corredor el corredor vuelve a tercera hubo obstrucción de los peloteros del I6 según los árbitros y el corredor retorna a tercera nos vamos cuando el partido se mantiene tres carreras por dos cerrando la quinta entrada las bases están llenas y viene Oliver Rodríguez el catcher pasamiento batazo llameadito que ya va el sol se le cae la bola ya asistencia del señor esto viene el estiro viene el corredor hasta la goma y qué fue lo que pasó ahí si tú me preguntas yo yo te voy así yo no si doble matanza y había un a la coyota liberado un batazo que estaba el señor esto parpadeó la bola le entró el segundo parpadeó y en definitiva cogió el señor esto y se fue el corredor y fue esperado con la banda de música en la goma quien se queda con la bola no debe estar en el segundo avance si tú me preguntas te voy a decirme que desde el aire la pizarra sobre la orella y forma cinco entradas completas tres los tigres dos las águilas atención atención dj calienta el toque el hotel dale nos vamos a batear la sexta oportunidad cuando vienen las cuyas a batear su sexta oportunidad que pierden el partido por la mínima al de su espina lanzamiento batazo de fao novate de fao rosanna gomera tu regidora rosanna gomera partido prm las águilas andes o espinal martínez y garcía son los tres batreos de la entrada cortesía de chelo gaspar chelo gaspar apoyando el deporte lanzamiento batazo de fly allá que va el segunda base el señor esto en la jardinera central en definitiva la trapa el jardinero central allá a la pelota hubo un encontronazo ahí en el presión esto ya se interfir tiene que ponerse de acuerdo mis hijos porque no queremos que nadie de un golpe en este juego hay que tener en cuenta señores que independientemente de que estamos acá en este partido vamos a jugar la pelota yo sé que la adrenalina no es fácil Jota y a veces eso impide de que quizás existan situaciones en el terreno de juego pero pídanse la pelota si tienen que ver a una malla tengan cuidado porque lo que queremos es que la actividad continúe feliz y que todos ahorita nos vayamos a nuestros hogares felices y contentos uno felices y otros bravitos es correcto es correcto Joel es correcto pero vamos a tener más cuidado muchachos que viene de frente cuidar al que va de espalda pedir la jugada pedir la jugada que tenga más posición de la bola por favor para que no se dé ese tipo de encuentro de choque entre el pelotero estamos en la sexta entrada las águilas tratando de empatar el partido para ver que acontece aquí tres los tigres dos las águilas batea Martínez el lanzamiento está encantado Martínez línea Arlefielder Ponche y ahora batea su tercera oportunidad no ha dado hit en el círculo de espera Chelo Gaspar dime Joel Michael García está encantado Paulina Alba y si los hombros no puede que gobiernen las mujeres un ajo Martínez en la caja de bateo Eddie Chávez el lanzamiento afuera Alba ahora vino como más duro Joel en esta sexta entrada el lanzamiento batazo de línea Jack atrapa un batazo allá que se veía que iba a caer y Caquín hizo la jugada de película excelente atrapada de Caquín ahí en el Real Free Osvaldo Martínez ha sido víctima de dos excelentes atrapadas del mismo Real Free ahí yo creo que eso es difícil verse en un mismo jugador con una misma posición la misma jugada dos jugadas de película de Caquín allá en el Real Fielder es correcto es correcto Joel pide tiempo Jerry Ulloa el manager del equipo de los Tigres DJ cálítalo un poco por favor vámonos bateador de turno cortesía Eddie Chávez en el círculo de espera Chelo Gaspar Darley Juma lanzamiento batazo de FAO la bola está en el público cuidado no bate de FAO Rosana Gomera tu regidora partido PRM así es y si los hombros no pueden que gobiernen las mujeres lanzamiento batazo de línea allá que atrapa señores me paré me paré fue Caquín se fue la luz ay 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 uy así volvió parece ser que hubo una situación ahí me paré con Caquín parece que había un cable ahí donde se deslizó Caquín y lo despegó por un momento que hizo una excelente atrapada Caquín allá en el right fielder y los Tigres pican delante victoria para los Tigres del ISEI tres carreras por dos recordarle que esta transmisión llegó cortesía de Rosanna Gomera tu regidora José Luis Tavera Chichibón Sorange Ureña regidora Chelo Gaspar Paulina Alba tu regidora Larry Espinal regidor Robinson Martínez perremeístas con Edi Chávez Francisco Díaz tu diputado Elvis Ramírez diputado Juan Hernández diputado Braulio Espinal Carlos Flete presente Edi Alberto Chávez Minimarkin Imperio Banca Imperio Arely Salcedo Dileisy Cárdenas y Edi Chávez estuvo con ustedes en lo que fue todo el camino de la descripción del partido yo el martes en la voz comercial estuvo el J. Moronta en la coordinación técnica desde el terreno de juego Melvin López Cindy García y Cindy Rodríguez así como también J. Luis López y allá allá en la coordinación general Osvaldo Mercado en la musicalización el DJ Nino dale en la musical el J. Luis López y allá en la musical el día ahora sí ajigüera que se bota ajigüera que se bota y se sale bota a bota y se sale bota a bota y se sale y se sale bota a bota hay que tenés una hay que tenés dos hay que tenés una hay que tenés dos Y una para una, y otra para dos, y una para una, y otra para dos Ajigüera, que se bota, ajigüera, que se bota Y se sale, gota a gota, y se sale, gota a gota ¡Suscríbete al canal!